Yo veo a Karina como una política con la que hemos caminado. Con la que hemos caminado, voy a contar un poquito de eso. Creo que ya se vale. En el 2018 me habían nombrado coordinador estatal de organización. Tengo un preámbulo para designarme candidato de Morena. Y entonces establecí una mesa de negociación política. Y cuando llegamos al tema de San Andrés, todos en la mesa ya tenían decidido, decidían la candidatura a favor de otra persona, una mujer. Todos. Todos, todos, todos. Y yo sin conocer a Karina Pérez Popocá, porque no la conocía, como a mucha gente no la conocía, la traté y me pareció que era una mujer política. Y entonces yo fui el que en la mesa puse la condición para que la candidatura a la alcaldía de San Andrés Cholula se definiera por una encuesta. No por el acuerdo que todos ahí ya traían, los de esa mesa, para que fuera otra señora. Y que se lleve a cabo la encuesta y que gana Karina. Entonces hemos caminado juntos. Ahora, eso de caminar juntos no significa incondicionalidad. Para nada. Para mí es gente cercana políticamente a donde estoy yo. y bueno, cada quien decide su propio destino, que yo respetaré, pero... Y créame que cualquier columna tiene mi respeto de las observaciones. Y soy muy, muy, muy frío para poder ver las cosas yo. Y créame que cualquier columna tiene mi respeto de las escuelas de las escuelas de las escuelas.